Ejeiza Ejeiza Corazón peligroso Ten no te importa quemarme Me enamoré de ti y que me enloqueció tu piel y que me enamoré de ti. Tu amor imposible, me enamoré de ti y que yo me enferme de hoy. Tu amor imposible, me enamoré de ti y que yo me enfermo 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 de ti. Me enamoré de ti y que yo me enfermo de ti y que yo me enfermo de ti y que yo me enfermo de ti. Ah oui, je crois que je me enfermo de ti y que yo me enfermo de ti y que yo me enfermo de ti y que yo me enfermo de ti.